pues aquí se miran muchas avenas la milpa de con el señor todavía la tiene levantada la cortaría de espiga no sé pero vamos a darle vamos buscando a paco un poco más me tiene todavía el sorbo, miren, todavía no los levantan, como se me mira, Guamito Santana también de aquí bien su charro, el otro lado, estuvo la regla de aquí a la pieza de la ceñita de arriba aquí ya tienen las venas metidas en el corral también me pusieron tela para que los cochinos cabalines no se metan tela abajo bonita, bonita pastura que tienen ahí, miren más chuladas de maiz pinto, puro maizito puro maizito mi gente, que se les dio todo, ay miren más chuladas vamos aquí para lo que es para el cerro vamos a ver a donde llegamos la venita vamos a cortar surco aquí aquí ya juntaron la vena también este lugar andamos buscando a Paco, pero no, no sabemos donde quede, en áreas, sean las de Paco me imagino que es aquel no hay si, aquel de que lado va a ser el Paco pero vamos a bajar otro cachito aquí para abajo, a ver que ondas ahí tienen la vena muy bonita también allá arriba, miren chulada aquí es la vena muy bonita y seguro que es para el cerro de la cera no por carrera será la de para con la de otra vamos a ver si hallamos no esta buena es muy chino para quitarle la altura estas están buenas este también es chaveño chaveñote hay muchos nopal chaveños muy buenos muy macizo regresamos de regreso mi gente por aquí no es para llegar con mi amigo Paco vamos a bajarnos a la otra calle esta es la carretera que tienen para las caminatas para cuando carguen sus pasturas dicen que a las curas 4x4 entran aquí nos metemos para medio y Un más Aquí tenemos Lo que es Santanita, mire Los sorgos todavía no lo cortan Estamos aquí en las alturas De aquí, del costado de Santana Donde está el lienzo Charme Chulada Lo que me doy idea De seguida De con este señor Está la milpa De este hombre Yo ahorita me voy a meter por la carretera De arriba Hasta un barbechito Que tiene la milpita bien granota Me imagino que ha de ser la de mi amigo Que es un tazolote Granote Granotote Y enseguida está uno de avena Aquí venimos bajando Como si viníamos de la sierra Mi gente Vamos a ir a subir Por la otra carretera Que está abajo Allá donde están los pozos Para poder llegar A las áreas Donde Supuestamente Son las tierras de Paco Si no Alcanzamos a llegar Hasta lo que es la tierra De Paco La perdió Nos llevamos grabados Estos orvos Y lo que es aquí Santana Lo que alcanzamos a grabar Aquí en la sala de Santana Ya ahorita que está todo seco Imagínense Para andar caminando Toda esta corredida Que acabo de subir aquí No la bajo Todo el día Caminando en el carro Si bajo De volada Miren más Aunque se le voy En todos los pierros Que se le remueven Al canijo Baja al lado Por donde quiera Ahí está el campo De béisbol También Ahí están las tierras De sus familiares Amigos Chayo Ahí están miren Buenas venas Que tienen ahora Buenos manojos Ahí está miren Bonita la vena Es un bombilito Que todavía no le meten Máquina Esto no lo grabamos Cuando pasamos Ya veremos Ya veremos De pasado Ya para acá Ahí le vamos Dando un pase Igual que este También miren Está tirado Parece que no le iban a tomar Pero si Gracias a Dios Si le tomaron Moliditos Pura pastura Pura pastura Buena Vamos a ver A ver A ver si podemos A ver si podemos Entrar Para sacar El de ahí arriba Tenemos la escuela Tenemos la escuela La escuela De los chiquitines De los que están Viniendo a la escuela Ahí está uno de ellos Va al baño Del fregado De seguro Corre Que se termina Una buena casa Que están haciendo Ahí también Tiene todo su material Está la avena Que El amigo Que iba a ver Toda la avena Verde Miren Ahora tiene Buenos montoncitos De avena Ahí Es para pasar En caballos Por allá Y esta es Para nosotros Darnos vuelta Por aquí Para ir a echarnos Este arroyito Dicen que sacó Agua Es la temporada Salió Con la crecita Buena Es grande Miren Que tiene Nomás de sobena Metida Ahí en el corral Acá Miren Nuevita Y la que tenía Vamos a ver Si podemos Pasar Por aquí Disculpen Porque se me mueve El teléfono Pero voy Voy manejando Con una sola mano Y voy echándole Volandaz Con la otra Bueno Aquí voy a cortar Ya está tumbado Tu pastura Primo Ya se mira Tu casita Sola Mira Ya tu pastura Estaba tumbada Igual que esta pastura Que está aquí También está tumbada Y ahí vamos Para arriba Primo A ver que nos hallamos Bueno Pues aquí Tenemos nuevamente Lo que es la milpa Del señor Este El que vinimos A grabarte Primo Al señor Que te grabamos Porque El que te sobró Tus tierras Esto ya tiene La milpa seca Mira Tiene Tiene sorgo Aquí No sé Si no Es milpa Ahí anduvo Tomando Ya también El señor Un rato La mañana Pero la tiene Bien tupidita Y está bien caída Ah no vieron Ya friega También los dos Mira Está sumin Para mire La chulada Todavía La tiene Bien tupidita Me acuerdo Que el señor Le iba echando Chorros Chorros Y que después Contábamos Mire Ahí está la milpa Que grandotota Que esta Y esa será La del Paco Aquí ya Desgranamos Frijol Ya desgranaron El frijol No Eso no puede Hacerlo De Paco Nomás Ese Paco Donde Carajo Estará Que dice Que Paco En él No podían Entrar Estamos buscando Todavía Paco No lo podemos Hallar Es otro Sorgo Pero ese No No creo Que sea De Paco Pues ya Estamos Hasta los Rincones Aquí hay una Manguera Posiblemente Tengan Un ojo De agua Por aquí Arriba Esta es la Entrada De la Puerta Aquí va A ser Camino Pero De andables De a Caballo Y nomás Bonito Este sorgo Todavía Lo tienen Tirado Pues Pues Levantarlo Mirita Bueno Pues ya De perdido Llegamos Este es el lugar Que es Orgo Aquí Nosotros Pensábamos Que era Ya que Ahí si Tiene Mil Para Pero no No es No es La que nosotros Pensábamos Que íbamos A Alcanzar ¿Me entiendes? Solamente Que este muchacho Este Por otro Lago De la carretera Aquella Que va Por el medio Por el medio La única Grandota Es que se miran Son esas Es que están Allá abajo De con este hombre Que es un pedacito Nada más Tiene unos monos Grandes Pero Dijo que había Despuntado Una parte Entonces ¿Dónde puede ser? Porque esos señores Si levantaron Avena Por lo canijo Miren nomás Que avenales Tienen Ahí Montonones Señores Montonones Grandísimos Y este hombre Todavía no Tumba Toda la milpa O sea Que pasaría Con él Que no la ha Tumba Nos vamos Nuevamente De regreso Esta es la única Que tiene Más grande No sé Donde puedo Hacer Donde está La de Paco Ya le anduve Dándome Vuelta Aquí Por todos lados Y nomás No la yo Aquí tiene Este hombre Todavía Su tiradero Miren Que le falta Tumbar Mucho Le falta Tumbar Este hombre Ahí vendí Un tazole Tengo que Vendí Un pedazo Ahí por Ellos tienen Tienen De los toques Aquí por la orilla Tiene chiquita La pastura Pero es pastura Está buena Puro bueno Aquí este pedacito Pero si es que Le salió bueno El otro pedazo De que lado El de abajo También Está chulada Su pastura Aparte Que está chiquita Maestro No la deje Líganme Si la piensa Dejar Para traer Menos Cuatro Cinco Pelados Ese Se la tumban Es pura Pastura Buena Puro Alimento Bueno Para los Animales Es que No lo voy A dejar Mi gente Así es Primo Ahí está La pastura Del hombre Del señor Este Que te ayuda A sembrar Las tierras Tuyas Ahí tiene Todavía su labor Que todavía no la ha tumbado Casi es una De las únicas Que se van quedando Hay unos Que tienen Sorgo Pero él Tiene pastura Pero que pastura Buenísima Que está Quedó chiquita La milpa Pero pues La iba aventando Chorreada Cuando la andaba Sembrando Ahí tiene Todo Mira Hasta la orilla Aquella Esto todavía No se corta La basurita No sé Si tendría Pastura Aquí o no Pero Posiblemente Son parcelitas Que no tienen Nada Las tenían Nomás Puros Acá Muy buenas Las pencas Para el corazón Aquí están Pero preciosas Aquí me gustaría Para descansarme Un rato Ahí nomás Que chuladas Están Estas Pencas Para sacarle El corazón Estas Estas Si tienen Buen corazón No chihuahueras No sé Lo que habíamos Grabado De aquel lado Lo grabamos De aquí Para allá También Miren Chulada Mi gente Con todas Estas avenas Que ya Cortaron Aquí Creo Que con este Cuando lo Terminemos Este Vamos a Tener Ya O sea Que No los Pueden Agarrar Por Diciendo Por Bonitos ¿Verdad? Ay Dios Hoy la Diado Feo Pero Andando Aquí En las áreas De Santana Que mi gente Conoce Estos Hogares Si Los van A ver Mire Aquí está La pastura Tumbada Ya Bien Amarradita Ya Sus Gavillitas Listas Para juntarlas Ahí Con mi primo Hermano Tienen La Tazole Tirado Todavía Todavía No Lo Recogen Todavía No Lo Está Chulo Este Sorbo Está Bonito Tiene Buena Gavillota Buena Gavilla Que Tiene Este Sorbo Guau Esta es la pastura De Chayu Ya en el corral Esta es la entrada Mi raza Aquí entramos Y aquí salimos Acá ahora nuevamente Vamos a salir Para arriba Porque Esa puerta Está cerrada Ay Tienen las calles De Castilla Alta la pastura Primo Me imagino Que de arriba Se mira mejor Mejor Me voy De reversa Ahí Ahí tenemos Tu pastura También Primo Ya tirada Ahí se mira La pastura Tirada En tu barbecho Primo Nuevamente Vamos a cerrar Con este otro video Dándole gracias A todas las personas Que van a ver este video Se los vamos a agradecer Fuimos a buscar Las tierras de Paco Pero no las hallamos No sabemos Para que parte Las tenga Y pues la verdad Ahí contigo Si está tumbado Bien De hecho A mano Bien tumbadito Es que gracias A todas las personas Que miran estos videos Les vamos a agradecer Que nos sigan dando Las vistas Para seguir creciendo Mi gente Nos sigamos Una grande Bodegota Vamos a meter La escuela Bonita Que tiene Aquí ya Bien Mi gente Bonita Miren Nomás Que chula Se mira Santana De aquí Oh wow Si aquí era Donde estaba El mejor retoque De aquí De Santana Miren Nomás Andamos sacando Ya de las alturas De más alto Estando rechido De aquí Por ahí Anduve buscando El barro hecho Paco Pero la verdad No lo pude hallar Ah Donde estará Este muchacho Si andará Acá por las otras Mesas Posiblemente Nos vamos a tener Que meter A las otras Mesas Pero lo bonito Que tienen aquí Todo lo corto En donde hay Muchas casas Aquí está Junto con el domo Y junto con la iglesia Esa es la área Santana La original Santana Esto Aquí es Casitas que fueron Primero arriba También Pero La original Fue aquí Creo yo Solamente Que haya sido El ranchito De arriba Donde está La presa Donde estaba Lo original De lo bonito ¿Verdad? Estas chuladas Ustedes dicen Que porque yo Les grabo Santana Mi raza Porque De aquí Si le dan A uno No chanzas De hacerlo A gusto Chulada Las casitas Que están De este lado Del arroyo En sus áreas Que tienen Tan bonito Ahí Miren Está la Bogambila Miren Esa Bogambila De ahí Por ahí Tienen También Unos Árboles De Temachaca En esas Huertas Y dicen Que por ahí Tienen Otro Puente Peatonal Algo Me dijeron Por ahí No estoy Seguro Pero esas Pilas Se vaciaron De agua Se llenaron Pero ya Se vaciaron Ya no Tienen Nada Hay unos Otros Ojitos De agua Ahí están Esos Árboles Verdes Por ahí A cualquier Rato Nos dan Nuevamente La tarea De ir A hacerlos Da Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Cuartos De líneas Que vienen Allí Donde vive El señor Don Paco De aquí Le vamos A dar Un ratito De toque Y luego Le vamos A dar Otro De que lado Este Lo vamos A dejar Estamos Haciendo Los videos Cortitos Mi gente De De 30 Y de 27 Minutos Este También Lo vamos A dejar Así De 30 Con estas Bellezas Que tenemos Aquí en Santana Hicimos un recorrido Por la carretera Que va rumbo Al cerro Y luego Nos regresamos Y nos metimos A esta Acá Donde Está el señor Don Mena También Con su labor Y no miramos Nada A la tierra Don señor Paco Don la tierra Del señor Paco La verdad No sabemos Donde 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 Está Esa tierra Que es Una milpota Muy grandota Yo ya la anduve Buscando Sobre los videos Y grabando Las tierras A ver Donde Quedó Esa labor Grandota De don Paco Me faltó Meterme Por la carretera Del medio No sé Si a lo mejor La carretera Del medio Es la que Llegaba Posiblemente Donde Está su labor Se mira Una Arriba No sé Que sea La que tenga El pedazo Pero ya le di Vuelta Por aquel lado Y no se miró Entonces me vine De este lado Porque miré Una labor Que tiene Una milpononona Bien grandonona Y se figuraba Más o menos Al estilo Del Paco Viña vela Pero la verdad No No pude dar Así es que Nuevamente Muchas gracias Y bendiciones Para toda la gente Que me va a ver Este video Tan corto Ando grabando Labor por labor Es Lo que Ya están quedando Nuestros tiraderos De nuestras pasturas Eso es lo que he venido Grabando Sobre el camino Que me vine Desde San Martín Que salí Mi raza Así es que No te van a No van a decir Que por qué Ando grabando En este tiempo Que ya no hay No está verde No está nada De esto Ahorita grabamos Lo que son Las cosechas Lo que son Las avenitas El sorgo El maíz Y Santana De arriba Mi raza Así es que Nuevamente Gracias Y bendiciones Para todos Y a Dios Dios me lo bendiga Oh Perdón Un saludito Para toda la gente De aquí De Santana De arriba Desde toda la familia Venegas Y las familias Cosillos Y los De todos Pues Y Un saludito También para la gente Que nos sigue Todas las áreas De aquí De nuestro México Las áreas De los Estados Unidos También Un saludito Para cada Todo uno De ustedes También un gran saludo A todas partes Mi video Va a llegar Para todas las personas Que las miran Las trescientas Las tres mil Las tres mil Trescientas Que tenemos De seguidores Lo van a poder ver Si es que lo miran Todos Muchas gracias A todos Y bendiciones Para cada uno De ustedes Adiós